Bienvenidos amigos, bienvenidos Anita y Nacho a nuestro segmento de jugos curativos. Qué bueno que nos están acompañando en el día de hoy. Vamos a tratar un tema muy interesante y hay que decirlo también muy común como es el tema de la diabetes. Así que qué bueno que estén hoy para no perderse esta receta que seguramente a la mayoría le va a ser de utilidad. Así que tomen nota de los ingredientes que vamos a estar utilizando para el jugo del día de hoy. Como siempre utilizamos los ingredientes son verduras y frutas. En base a ellos preparamos nuestros ya sea jugos o también licuados. En el día de hoy vamos a utilizar como ven tengo la licuadora en lugar de la juguera. Porque si bien las frutas son muy buenas para los diabéticos, tengan en cuenta eso. Queremos utilizarlas con toda su cáscara y con toda su pulpa sin dejar nada de fibra de lado. Bien, eso es algo que tienen que tener en cuenta los diabéticos. Por eso no vamos a utilizar la juguera y si vamos a utilizar entonces la licuadora. Para poder aprovecharle toda la fibra a los ingredientes que utilicemos. Como ven por acá, les voy a ir mostrando lo que vamos a estar mezclando. Por ejemplo, algunas frutas que son un tanto más ácidas y no tan dulces. Tengo frutillas. Si no consiguen frutillas también pueden ser frutos rojos. Bien, va a quedar muy sabroso para preparar este batido. Vamos a mezclar un poquito de los dos. Lo que vamos a utilizar también va a ser ananá o piña. Y otra fruta que no es tan dulce, sino que es más bien ácida. Así que también es ideal para los diabéticos. Que no tengan tanto contenido de azúcar. Finalmente la fruta que vamos a agregar es manzana. Pero como ven no la pelamos, porque queremos aprovecharle la cáscara y la fibra que tiene esta manzanita. Puede ser roja, puede ser verde también. No hay ningún problema. Y lo que vamos a agregar antes de empezar a licuar es juguito de zanahoria que si yo ya lo preparé aparte. Bien, el jugo de zanahoria no es muy fuerte, pero si ayuda a potenciar el sabor y además suma muchos nutrientes. Un poquito de agua y nunca utilizamos azúcar. Así que vamos a licuar todo esto. Finalmente, antes de servirlo, vamos a agregar un poquitito, puede ser de avena que tengo por acá o también puede ser de almendras. Como les decía, lo que queremos es aumentar la fibra, ya sean las preparaciones de jugos, de batidos, de postres o de lo que vayan a consumir. Así que sumamos algunas a este rico batido. Y ahora sí entonces vamos a servirlo. Voy a correr un poquitito para que puedan ver bien. Lo rico que nos queda este batido que es multifrutal. También tiene una hortaliza que usamos la zanahoria así y es muy rico en fibras. También otra opción es prepararlo con las frutas congeladas. No utilizar tanta agua ni tampoco el juguito de la zanahoria y que nos quede una consistencia un poquito más espesa de postre, como la que yo ya tengo preparada por acá. Así que diabéticos, tomen nota de esta receta que es muy rica, muy sabrosa y es especial para ustedes.